Papito lindo, te he hecho mucho de menos y todos los días me acuerdo de ti, de tu sonrisa, de tus abrazos. Recuerdo mucho cuando íbamos al estadio y cantábamos juntos. También me recuerdo cuando me hablabas de la injusticia y eso de luchar para cambiarla, porque siempre quisiste lo mejor para mí y para todos. Y mis abuelos, mi mami, mis tías y mi tío, yo sé que estarán siempre conmigo, porque ellos me dicen que no descansarán hasta que se haga justicia. Papito, yo te echo mucho de menos, pero quiero que estés tranquilo, porque como tú me enseñaste, seguiré luchando hasta el final.